En el marco del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, la policía del municipio mantiene activados los puestos de control y centros de acopio con el objetivo de contrarrestar la delincuencia. Esto le ha permitido a la policía realizar importantes capturas y obtener resultados en el decomiso oportuno de armas ilegales de fuego en el municipio. Aquí particularmente se han realizado unos planes autooperativos en cabeza del señor comandante de estación. Obviamente planes de puestos de control, estamos interviniendo las comunas más afectadas en temas de delito de sangre, que particularmente verificando la estadística del año comparativo inmediatamente anterior, obviamente nos puede arrojar ese resultado. Entonces en estas comunas obviamente le estamos prestando la mayor relevancia, obviamente están haciendo unos planes mancomunados con tránsito municipal y lo que son los diferentes allanamientos con la policía judicial de la Policía Nacional. La policía realiza trabajos específicos en los parques del municipio para garantizar la seguridad, el libre tránsito y disfrute de las familias. Por el contrario, son utilizados para otros fines. Particularmente en estas últimas 24 horas se han realizado cuatro capturas. Hay dos capturas que se realizaron por orden judicial, las dos capturas son orientadas a delitos de sangre y tenemos dos capturas también que realizaron por los delitos de tráfico de estupefacientes. Sobra decir que el tráfico de estupefacientes es un delito obviamente que de igual forma de ahí se depende mucho delito, lo que es el tema del hurto, lo que es el tema de las lesiones personales. La policía realiza trabajos junto con la Sijín con el objetivo de hacer planes de prevención. Se está trabajando de manera muy fortalecida con los diferentes planes, estamos realizando centros de acopios en los diferentes sectores del municipio, obviamente para contrarrestar la delincuencia. Entonces es un trabajo que se viene realizando con el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes. De esta manera la policía espera con estos planes operacionales, tanto de prevención como de respuesta a delitos, garantizar la seguridad ciudadana de todos los tulueños y tulueñas.